Coloradito, ponte los audífonos para que no me escuche. ¿Ponte ahí colorado? ¿Qué pasa, Michal? Colorado estoy, pero como... ¿Te pusiste protector solar? No, ayer no me puse protector solar, pero hoy día sí, pero ya era tarde, estoy para la cara. Como jaiba, o bueno. ¿Cuántas entrevistas? Si no está desarmando el micro. No quiero ni saber de la entrevista, hoy día vengo más enojado que cuando fuimos a Viña. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntate, haz tus descargos. Que en esta web de festivales como que sale lo peor de las jefaturas de prensa, las agencias, los sellos, de verdad que... ¿Vamos a descargarnos de nuevo? John Sister, esto es para ti, estas palabras son para ti. Bueno, yo te quiero decir que John Sister estuvo sentado, ¿dónde estáis sentado? Aquí mismo. Estoy enojado con John Sister. ¿Qué pasó? Bueno, más con la gente de Sony, porque agendan entrevistas, bio, bio, mega, tvn, medios de mierda, que nunca han escuchado a John Sister, nunca lo han apoyado, nunca nada. Al contrario. Hacían reportajes de narcopultura, todas esas cosas que todos sabemos. Bueno, eso es la otra vez que estábamos hablando, que hicieron una vez un reportaje sobre el Tuxi, y hubo en 10 segundos se demoró en aparecer Pablo Chile. Sí, no, y siempre lo hacen cacar a los cabros, pero adivina cuáles fueron los medios. Bueno, yo creo que ustedes también son urbanos, pero también tienen el espacio, ¿bachá? Entonces era obvio que igual tenían que pasar, pero los medios que no pudieron entrevistar a John Sister, Diego González, Vamos a Calmarnos y Trap Today, que son los tres que junto a ustedes, que estamos todo el año siguiéndolos en todos los festivales, y una hueón ahí de son y no... Ni no callan, ni una hueá así. Te encuentro toda la razón. Warner y Universal igual como que son más oscurritos. Sí, se han portado bien. Sí, se portan bien. Oye, pero a quienes sí has podido entrevistar, cuenta, qué material va a haber en tu canal. Vamos a aparecer, ¿no? En tu canal. Seguimos metiendo la cámara ahí. ¿A dónde metí la cámara? ¿Ahí? Y no sé si se habrá visto en pantallas. Le exité, pero ni me afectaron. ¿A quién? ¿A quién? La camión, el macabre. Sí. Yo le vi, yo le vi. Ni me vieron. No. Pero no ha entrevistado. A ver, ¿a quién ha entrevistado? Al Pailita, al... Eso, ¿no? Al Jordan, al Marcianeke... ¿Qué más? No sé, creo que el Clima J después igual va a andar por acá. ¿Qué dice? A John Mico la entrevisté. ¿Qué te pareció John Mico? No, John Mico, yo supe que jugaba la pelota, entonces traje una pelota, la hice dominar. ¡Ah, qué bueno! Sí, no era tan buena, así era mala. No, no va para el equipo. Claro, no. Para la pichada con los carros. Después tenía que irse al escenario, entonces andaba con su ropa, con unas zapatillas Versace, así que... Algo viola. Ojalá no se la hayan doblado, no sé, debe de hacerme la cara igual. Oye, Diego, ¿y fuiste a ver a querida MJ? No, es que está ya, no, ya no doy más, ya no. La verdad es que no me daba para ir, porque está como a la otra orilla del... Bueno, no es largo el pico. Andá ahí. ¿25 minutos caminando? No, yo creo, una media hora. No, ¿sí se me demoré para acá? ¿25? ¿Y de vuelta? No, ¿de vuelta no? Cacha, imagínate, no, es una hora para ir y volver ya, y aparte que también estaba esperando al sister, que para qué, ya saben lo que pasó. ¿Andáis con el carro, Diego? ¿Con el carro? No, a veces sí. ¿Con la pera? No, con la pera. ¿Qué pasó con el sister? No, por eso. ¿Ya con todo, con Cammy? ¿Pero no pudiste ver como internamente con él? No, le hice señas, pero ya me lo voy a encontrar. Tenía hambre, dijo que tenía hambre y se fue a comer. No sé. Yo me lo crucé por ahí andaba con pañita. Yo tenía hambre y lo esperaba. Oh. Oye, y voy a ver a Rosalía, a Drake. Sí, a Rosalía, sí, y Drake. ¿Cómo va a verlo nomás? ¿No te gusta mucho? No, 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 me gusta mucho. Rosalía, sí. Ya, el de el pañada de Rosalía. Sí, creo que está acá al ladito. Sí, porque también el Banco de Chile. Banco de Chile. Ya. Y Drake va a estar al ladito. Tienen buena vista aquí, está como el Olimpo. Pueden ver todo desde el palco. Desde los cielos, está la gente ahí, mira, saluda. Sí, están saludados, me dicen saludados. Saludan los cabros. Deberían tener un letrero aquí que diga la punta así para que la gente se vea así. ¿Deberíamos? ¿Ah, en serio? ¿Qué? ¿Lotu organiza esta web? Que estamos aquí protegidos. Vamos a sacarme en trampa la brecha, doy día así. ¿Van todos, no? A mí no me han dicho. A mí tampoco. A mí tampoco me llegó a entrar. Oye, para toda la gente que está pidiendo ahí que transmitamos en vivo los shows, nosotros no podemos hacer las transmisiones en vivo, no podemos apuntar hacia el escenario. Estamos aquí comentando solamente. Pero sí el público. Claro. Sí, tampoco se puede. Así que solo vamos a estar acá nosotros conversando y comentando los shows que vienen, los que ya pasaron. Y la transmisión oficial la pueden seguir a través del canal de YouTube de Lollapalooza. Eso sí, solo se transmiten los dos escenarios principales, Perry Stage y Axe Stage no se muestran en las transmisiones. ¿Qué quiere decir? Esa cámara, por ejemplo, la ponía un poquito para allá, así como para acá. No, si mira, esa. Y se vería todo lo de Drake, pues. Ahí está, apunta a la pasarela. Ah, eso ahora voy a mostrar. No es el escenario. Ah, ya voy. Hack Life. Es más, es hack. Bueno. Por ahí estuvimos viendo al sister ahí con el Pailita arriba. Sí, la pasarela. Sí, pues sí. Oye, ¿y vaya a la breche, entonces? Voy a la breche. A la breche. ¿A quién querís ver allá? A nadie. A nadie. No sé si hay show. Voy a vacilar nomás. Voy a vacilar, va a curarme ya. Falta un descanso. ¿Y mañana venido, no? ¿Acá? Sí. Sí, pero mañana muy más temprano. Ay, ya. Mañana estamos fome. Es que Lola Palusa está fome en daño, se le caen los artistas. Está buen festival de viña. Está andando por ahí con el festival. Yo creo que los platos fuertes de este año fueron Billie Eilish, Drake y Rosalía. Como que, o sea, sin de merecer los otros números. Solo que antes era como, bueno, metálica así una hueá ya. A Lil Nas igual lo esperaron para. A otro nivel. Y agregar a Lil Nas también. Y Lil Nas. Pero Red Hot, los Fighters, The Weeknd estuvo. Sam Smith. Falta como más reggaeton, igual. O sea, traen reggaetoneros, pero como reggaeton cuico, así. Como reggaeton cuico. ¿A quién te gustaría ver en el Lola? A Yoboli Randy. Sí. No sé. Sí. Así reggaeton más reggaeton. Porque Mora es como que tiene un público, pero como que no es como... Más específico. No sé. Pero Daniel Chan también es más o menos límite público. Daniel Chan era estar así como en el sector 5 de Reñaca, así era como... Me fui para allá y era una onda así. Me fui, me fui, me sentí como... Quevedo. Quevedo. Me fui y me sentí como... No, no puede ser un Ñengo Flow, este no es mi ambiente. Gran B, una hueá buena, amor, no sé. Ryan Castro, Gashay Ryan Castro, ya bonito y todo, pero cuántos temas pegados tiene que ver? Todo. Viniste como... Descargarte. Viniste descargarte. Estoy chato, estoy chato, es decir. ¿Se acuerdan que en Viña hablamos harto de estas cosas? Yo como que cuando hablaba de esas cosas como que en mi mente estaba como este Lola Malusa, porque el año pasado me fui igual. Pero este igual como que hemos pescado más cosas. ¿Pensaste que iba a mejorar? Es que ha mejorado gracias a que ha estado el Jordan, ese tipo artista que son como más cercanos con nosotros. Que al final igual son los que más venden a los medios, porque Juan Ayer está el Jordan acá, los medios todos van atrincherado arriba del... No, y lo otro es que tuviste la cantidad de público que tuvo Young Sister, o sea, sé que está bien enojado, pero... No, sí, sí, no, orgulloso, igual. Estaba acuático. Conoce Dante y bacán, no, feliz por él, sí, el enojo no es tanto con él, es más la gente de prensa, la de Sony, una... Me gustaría conseguirme el nombre. Ah, mira, quién está ahí, va a entrar, va a pasar. ¿Ahora? Lo vamos a presentar ahora. Sí. En un ratito. Démosle nomás. Ahora. Oye, tenemos un invitado de lujo aquí. Es un amigo de la casa, ya lo hemos tenido antes. Hace magia. Adelante, por favor. Le dicen el Magias. El Magias. Una verdadera ficha. Una ficha real. Magica en el beat. Adelante, por favor. Qué bacán, no sabía que andais por aquí. Episodio 47 de La Junta, tal cual. Conversando con una ficha. Hoy estamos con dos capítulos de La Junta, ¿cómo? ¿Sí, vos? ¿Verdad? Uno para juntar. Para juntar Seth y el otro. Oye, yo. ¿Cómo está ahí, Mike? Bien, todo bien. Déjenme ajustar esto aquí. Eso. Mejor que te lo pongan los dos en las piernas para que no le tomen las caritas. Ahí. Todo bien, gracias. Todo bien. Está ahí como tranqui, chill. Oye, te voy a interrogar al tiro. ¿Ah? Te voy a interrogar al tiro. ¿Qué pasa con Loki Berreo cuando sale? He visto tanto bromo que ya me tiene ansiosa. ¿Están conversando con una ficha lo contó? Sí. Obviamente no puedo decirlo, pero falta muy poco. Muy, 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 muy poco. ¿Semanas? ¿Su parte de semana? Sí, un par de semanas, sí. ¿Lo podías que ir un papelito y después lo voy a...? Ya, salen dos semanas, ya. No, 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 no. Decretado. Oye, nos da un adelantito de lo que se viene o no? Sí. Viene... Bueno, como ustedes saben, es un proyecto que recluta como a la mayoría de los artistas de la escena urbana. O es lo que hemos intentado hacer. Y finalmente van a hacer lanzamientos como single, no como un álbum. No, van a hacer lanzamientos al final. Van a ir solitos. Yo creo que al final se va a reunir como en un álbum, pero va a ser me amés. Y eso, así que ahí estamos con mi hermano Mostach preparando todo. Te hemos visto ahí en historia. Yo decía, yo ahí muy de cerca el proyecto, bueno, porque ya me tiene ansiosa verlo. Sí, no, y además estamos recién empezando como a hacer cosas que no estábamos acostumbrados, ¿caché? Como video o entrevistas de otro tipo o marketing. Cosas que antes no hacíamos porque solo producíamos. Invalucrado en todo. Claro. Oye, lo de... Te hemos visto ahí en historia trabajando con Tiago. ¿Eso es parte de la Uki Perreo o es aparte? Sí, es parte de la Uki Perreo. O sea, está confirmadísimo. Sí, sí. El nombre igual está bueno. Sí, es que nos define igual. A Mami y a Mostach. Somos como así bajo perfil. Oye, ¿hiviste alguna presentación de aquí en Lola? Es que llegué recién. Ah, ¿en serio? Sí. ¿A quién viniste a ver? ¿Por qué viniste a ver? Vine a ver a Rosalía y a Drake. Bueno. ¿Viste a Rosalía el año pasado en el Movistar? No, es que toqué el... Ah, en el Movistar no, tampoco. No, 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 no. Es que no voy mucho a conciertos, la verdad. Pero ahora vine a verlo ahí hoy y estaba escuchando el Chris recién. Está bueno. Sí, está bueno. Alcanzé a escuchar como tres canciones que tuve que pegar el pique de vuelta. Eso te iba a decir, te pegaste el pique. Es que fui a buscar unos amigos con los que vinimos, que no los encontré. Y después me volví para venir a verlo a ustedes. Y como el show es por acá, creo, ¿no? El de Rosalía. Allá, en el Banco de Chile. Estamos entre medio de los dos escenarios. Y Drake después es ahí. Claro. Eso va al... Vista preferencial. O sea, dale, ámbelo. Termina uno y empieza el otro al tiro. Nípido. Acá. Sí, Rosalía termina... A ver. Ahí tenemos la nota. A las nueve y media. Y Drake empieza a las nueve y media. O sea, termina Rosalía y todos van a correr. Hay que correr. O sea, con la cantidad de gente que va a ver, no creo que corra. Yo creo que se va a tener que como quedarnos vueltas. Así como por el lado, ¿no? Oye, aquí, ¿cómo va todo? Estamos bien. Estamos en Lola. El medio oficial de Lola Palusa. Estamos contentos. También somos el medio oficial de Breach. Entonces, estamos con harta peguita. Y aquí está el debut de la Valfo. Un placer. No lo habían visto antes en la junta, al menos. Tú estás ahí abajo. Tú me entrevistaste abajo, ¿cierto? Sí, pero... Ayer... ¿Ah? Que ayer tuvimos problemas para transmitir, entonces... Ah, sí, algo bien, algo bien. Sí, pero yo te entrevisté. Sí, no, yo la vi ahí reporteando a full. ¿Le vi todo? Sí, lo ha dado todo. La Valfo, bueno, más encima estudio Caleta, trae sus ratitos bacanes. Quiero decir que yo no leo constantemente. No es que me estudie antes de... Ya, entonces retrocedamos. Bueno, la Vale lee constantemente, porque él trae datos siempre. Es verdad, eso sonó demasiado pretencioso. Pero hay que decir que estudié, igual es raro, no sé. Pero uno estudia la entrevista. Y yo cuando me entrevistara alguien, estudia la persona. ¿Tú estudiáis? Sí. Yo no. O sea, ves... Ya sabía algo de la vida. De repente. Diego, Diego más freestyle. Claro, no, antes, antes como que... De hecho ponía mi torpedo y todo, así como... Es que le agarraste el ritmo, como... Aparte tú estás ahí metido siempre en el... Ahora hablo, en verdad, hablo pura hueá. Debo... Ese es como mi autocrítica a mí mismo. ¿Quién salió ahí? Acaba de salir... Top Tobiló. Tobiló, ahí a... No la calle. No sé, pero tiene la patada. Es buena. Debe ser buena porque... Sí es buena. Pero... Pero... Tiene alto público. Oye, pero ojo... Que tiene mucha menos gente de lo que tenía Young Sister... Toma. A las 3 de la tarde. No, ni al tobillo hay Young Sister, ¿no? Si en Chile no estamos controlando. ¿El Sister tuvo aquí mismo? Sí, ¿no? Aquí mismo. No, el Sister tenía lleno hasta acá atrás. Y era a las 2 de la tarde. Oye, pero... Debo reclamar algo. ¿Qué pasa? Cortaron un temita mío... ¿Cómo así? ¿La terapia al final? Es que nosotros no vimos la transmisión. No, como que le apagaron el micrófono. Vamos a reclamar. No, tira la verdad, tira la verdad. Yo dije, no... Era mi sueño verlo y lo cortaron. Ah, sí nos cortó. Nos contó que cortaron la transmisión por tiempo. Sí, yo creo. ¿Qué tema era? La terapia. Es que el Sister dijo... ¿Te acuerdas que nos dijo que quería mucho cantar ese tema? Sí, que quería mucho y dijo también que se le había hecho muy largo el show y siempre estaba pendiente como pensando de que lo iban a cortar. Pero igual no deberían hacer eso. Y se desmayó gente igual ahí le restó unos minutos yo creo. Es que eso pasó. Es que la hora, weón, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde que salió el Sister, el calor era imposible. De hecho, a él le dieron la instrucción de que no parar el show si eso pasaba, pero él lo hizo igual. Ah, obvio, obvio. Pero, por ejemplo, ayer en Mora pasó lo mismo. Tuvieron que parar el show, sacar a la gente que está desmayada, weón. Oye, pero yo... ¿Se puede hacer un reclamo formal en estos medios o es muy polémico? Dale. Mira, no escuché a Diego González cuando vio. Dale, dale, dale. ¿Cuándo? ¿En la Junta? Ahí se cagara todo ya. Diego González ya... No, deje a ti tener como cabezas. Ah, ok. Oye, pero en la Junta nunca existió, Sansú. Déjalo, ya está muerto. No, mi reclamo es... Dale. Por ejemplo, ahora con Sister cortaron el show, ¿verdad? Probablemente por el tiempo. Tiempo que se acortó porque gente obviamente se desmayó y hubo que parar el show. Pero entonces, ¿quiénes son los encargados del bienestar del público? ¿John Sister o el equipo de Lola Palos? Debería ser el equipo de Lola Palos. Claro, entonces, John Sister pierde el final de su show porque las personas encargadas no hacen su trabajo en el timing correcto. Claro. ¿Cachai? Entonces, no sé, es injusto. Según yo. Los puntos de hidratación igual están identificados, pero hay demasiada gente. Y la hora en la que fue y se acumuló tantas personas. Es que eso fue lo que decía la Valdenante, que esa cantidad de público se espera como en la noche. Claro. Pero nunca a las 2 de la tarde. Sí, pues. No, y además que, bueno, todo el sol en verdad igual. Brígido. Pero aquí va a ser frío después, ¿eh? Sí. Aquí corre viento, ¿ah? Oye, pero lo peor es que si Sister no para el show y pasa algo, el punao de Sister, como pasó con Travis Scott, entonces va a ver como que cae entre la espada y la pared. Bueno, los de Travis Scott quedan a la zona, güey. Sí. Hoy día reviví el documental, lo vi por quinta vez y no, brígido, brígido. Es cuático. Y con Drake quizás sea parecido. Sí, yo también creo que con Drake va a pasar algo. Yo traje mi... No sé si está loco así, pero... Me iba a poner mi pasamontaña, pero no alcancé. Yo tengo miedo de este espacio para cuando salga Drake, güey. Siento que todos van a venir para acá. Cuando estaba el Sister arriba del escenario, güey, la gente saltaba y se movía aquí todo. No, y ayer para ver a Billie Eilish, llegaron todos acá a ver como palcos. Acá arriba, ¿y cómo gozaron si no se puede gozarlo por ahí? Eh, no, pero por ejemplo, parte del equipo de los artistas o la organización de Breach, estaba acá, algunos medios, se colaron, se colaron. Y para la cueva subimos un cabro que yo lo conozco de la U y que hace prensa más ADN, parece, y va pasando caminando y yo dije, ¿qué hacía acá? Y me dice como, ah, no se puede y luego se estaban colando, güey. Cuéntale, no se puede. Cuéntale, no se puede.